Hola, un abrazo para todos, ¿cómo está la ciudad? Mire, mire cómo está, esas nubes, señal de que va a llover más tarde, definitivamente que sí, mire, no se ve otra cosa que llover, vea, despejado no se ve por completamente el cielo, ni mucho menos, ni iluminado siquiera, ni azulito a esta hora que a veces se ve así, pues uno tiene que decirlo que no es así, perro ladrando por algunos lados, vecino ya durmiendo, y esta es una época definitivamente para hablar del Deportivo Cali con tranquilidad, con calma, con muchas razones y con motivos. Que tenemos nosotros, además que se acerca el cumpleaños 112 del equipo azucarero este 23 de noviembre, que va a ser el 22, es decir, este viernes 22, lo van a hacer en la Vázquez Cobo, pero pues la fecha real es el día 23 de noviembre, que es el día sábado, exactamente. Pero, pues en medio de todo esto, uno quiere que se dé un golpe de opinión por parte de los dirigentes del Deportivo Cali, específicamente de Aria Junior, que es el representante de ese comité ejecutivo, es decir, el presidente del Comité Ejecutivo, el presidente del Deportivo Cali. Y he intentado, ya llevo la segunda vez que esta semana intento conversar con él, dialogar con él, la primera estaba ocupado, entiendo, en la segunda me dejó en visto, pero hace unos 15 días atrás yo contaba la anécdota que prácticamente teníamos todo para hacer una gran entrevista, porque había mucha motivación en muchas cosas, pero al otro día imposible hacerla cuando había perdido contra Jaguares y de verdad que yo tampoco le iba a hacer una nota a un presidente que estaba enojado y que estaba triste por lo que había sido esa derrota después de venir de ganar al Bucaramanga, al América, y se pierde con el Jaguares de la manera como se perdió. Resulta que lo he escuchado hoy con los amigos de la banda deportiva, he escuchado a Aria Junior con la banda deportiva, pues respuestas muy parcas, sin poca, sin profundidad la verdad, pero dijo sus cosas. Y lo primero que me quedó claro a mí, y a los que escucharon esa nota, es que Harlan Barrera no va a continuar en el Deportivo Cali. Y ese ya es un golpe duro de opinión, porque él dice que competir, él dice que en estos momentos el Bucaramanga lo necesita al jugador, le ha ofrecido una plata además, un dinero, buen dinero, y eso hace que todo el amor que le pueda tener, las gracias, la amabilidad, la formalidad y todo con el Deportivo Cali, pues Harlan no se sienta satisfecho con la renovación que le quiere hacer el Deportivo Cali, especialmente en el tema de la plata, porque se mete en estos momentos en Bucaramanga ofrecer un billete grande, exactamente grande, que se le escapa de las manos al Deportivo Cali, yo creo que con eso pues lo dijo todo, y se iría el jugador del equipo del Deportivo Cali, y se va para el Atlético de Bucaramanga, porque es que lo necesitan en Copa Libertadores, y el Bucaramanga va a participar como campeón de Colombia directamente en el grupo de los clasificados, o sea, grupo armado, no va a entrar jugando repechaje ni nada de eso, va a entrar directo al grupo de los grandes, el equipo Atlético de Bucaramanga, entonces ahí es muy berraco, muy complicado poder retener a una persona inmensa, grande, que ha jugado bien, que ha tenido buenas calificaciones definitivamente en esta última parte, que se convierte en criticado por muchos, pero yo no le paro a la gente que critica por criticar, pero Harlan Barrera fue un gran jugador, que ha pasado por el Deportivo Cali, y que según el dirigente Arias Junior, pues no va a continuar, porque todo indica que él va a cerrar negociación con el equipo del Atlético Bucaramanga. Y ante esa situación, ¿qué se puede hacer ahí? No puede hacer absolutamente nada. Uno tiene que entender como hincha que los jugadores no viven solamente del amor por una camiseta, o de la ayuda que le hagan desde un punto de vista de negocio, bajando, mermando lo que va a ser la cota y demás, o lo que va a ser un contrato, sabiendo de que el jugador realmente tiene su cabeza en otro lado, porque a nivel económico se supera la cifra, los números y lo que realmente le vayan a dar a él, para que juegue en un equipo como gran profesional que es. En eso el presidente Arias Junior dice que más que desagradecido, porque le preguntaron, él no lo toma así, él lo toma como que esto es el jugador profesional, y él ya analiza la parte profesional y obviamente la parte del bolsillo. Daría el Bucaramanga un golpe de duro de opinión, llevando a Harlan Barrera, y más a Harlan que terminó jugando su mejor encuentro contra el Bucaramanga, su mejor partido contra el Cali en el 0-0, pero su mejor partido con el Cali cuando le ganaron 1-0 también. Fue figura de los últimos cuatro partidos positivos, donde el Deportivo Cali consiguió réditos, consiguió situaciones importantes. Harlan Barrera fue la gran figura de este compromiso, de esos compromisos. Y pues ante eso no se puede hacer absolutamente nada. Esa parte, créanme, que ya hay que mirarla por otro lado a ver quiénes van a llegar, quiénes son los que van a seguir. Pero hay algo que me preocupa y lo quiero dejar antes de despedirme. Lo del jugador Corujo. Es un uruguayo que lleva como defensor central casi año y un mes sin jugar. Fútbol de Serbia, parado, no ha tenido continuidad. Pero lo ha dicho Arias Junior, lo ha pedido el cuerpo técnico. Es un pedido del cuerpo técnico del equipo de Deportivo Cali. Uno cosas que no entiende. Uno dice, él es uruguayo, él tiene que pedirlo de él y demás. Pero no sabemos, como ya hemos tenido las ingratas experiencias, que jugadores que vienen parados de otros equipos no cogen el ritmo acá, no juegan como es, pues no se sabe cómo en mes y medio, en año y medio, perdón, año y un mes, que no ha jugado, no sabemos nosotros realmente si el jugador vaya a dar la talla en el Deportivo Cali. Pero ahora, eso tiene sus cosas. En el sentido en que, así como puede venir a coger el ritmo y de pronto empezar a ser el hombre ideal, que el técnico diga, si se nota por qué lo trajimos, por qué vino para acá, pues también le quiero decir una cosa. No confía entonces en el fútbol de Caldera y creo que no le tiene confianza tampoco a lo de Mesa. Y entonces los centrales que hay ahí en la cantera, pues tampoco cree que le puedan dar la solución, porque él quiere tener a un hombre referente líder de la zona defensiva, como lo tuvo cuando Menose. Menose era un referente y era un hombre que acertaba definitivamente en el equipo del Deportivo Cali para los muchachos que había de la cantera, porque había de la cantera que eran Jorge Arias y que era Marciglia. Y dio rendimiento, dio réditos. Fue importante lo que hizo el jugador en aquella oportunidad Menose. Ahora él quiere, con un jugador como Corujo, prácticamente hacer lo mismo porque por eso lo pide. O ya es una situación en la que el técnico considera de que Mesa no se va a quedar, que Mesa se va a ir y que realmente pues él tendría que alternar jugadores de la cantera como José Manuel Moreno, como Freddy Castañeda, como Venecia. Y cuando se recupere Arizala también va a tener la oportunidad. Entonces esa situación y obviamente pues Caldera necesita ponerle un hombre de experiencia a Caldera también para que se concuerden muchas cosas y para que sea un jugador de nivel, exactamente a lo que quiere el técnico en la zona defensiva. Pues vamos a esperar, vamos a esperar realmente qué decisión se va a tomar. Prematuro todavía, pero pues ya lo dice Arias Junior, lo de Jarlas no. No se va a quedar definitivamente. Lo del Bucaramanga es muy complicado. Bucaramanga competir con Bucaramanga no hay. Bucaramanga tiene dinero con qué pagarle. Cali no. Y lo de Corujo pues es jugador que llegaría como libre. Volvemos a este tema de los libres y va a ser complicado el asunto. Y no sé realmente qué va a pasar. Pero el panorama, a uno le van a dar nervios. El técnico está trabajando en esta etapa. Lo está haciendo. Me parece que es importante. Me parece que es ideal. Me parece que esa situación es buena lo que está haciendo con la cantera. Pero con los jugadores profesionales también. Jugadores que están dándole la práctica con todo. Para ahorita en diciembre irse de vacaciones. Y pues irse del Deportivo Cali también muchos. Qué noche tan rara esta, ¿no es cierto? Un poco de figuras arriba. Allá en el firmamento. Esta zona del oeste de la capital del Valle de Cauca. Pues mire eso, mire, 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 mire. Impresionante. Bueno, pues miren unos raros, ¿no es cierto? No, en serio, mire. Ahora me están diciendo, eh, lo que se está viendo de atrás. Pues no sé. Pues figuras, ¿no? Va a llover. Es lo único cierto. Entonces vamos a esperar. Vamos a esperar qué va a pasar. Mire, hay una noticia que tiene con el tema de una... Una nueva aplicación que va a tener el Deportivo Cali. La está promocionando la gente del Deportivo Cali de Comunicaciones. Sin ningún problema yo puedo pasar esto. Escuchemos a Natalia que ella cuenta lo de esta nueva aplicación que va a ser importante para el equipo del Deportivo Cali. Mírenla, escúchenla. Hola, hincha verde y blanco. Hoy quiero invitarlos a conocer la nueva forma de estar más cerca del equipo que tanto amamos. Les presentamos la nueva aplicación oficial del Deportivo Cali. Esta aplicación ha sido creada especialmente para nosotros. Los hinchas que llevamos estos colores en el corazón. Miren todo lo que podemos hacer. Si alguna vez soñaste con ser parte de la Academia del Deportivo Cali, ahora es tu oportunidad. Desde la app puedes registrarte y acceder a toda la información para unirte. ¿Tienes un negocio? Esta es tu oportunidad. Publicítalo gratis en nuestro directorio verde y blanco. Y como hinchas del Deportivo Cali nos merecemos lo mejor. Al descargar la app entras automáticamente al club de beneficios y descuentos. Eso significa ofertas exclusivas, productos oficiales y descuentos en los comercios aliados. Solo para nosotros. Con la app también tendrás accesos a contenido exclusivo, entrevistas, entrenamientos y mucho más. Vive el Deportivo Cali de cerca y descubre cada detalle detrás del equipo que tanto queremos. ¿Te gustan los concursos? Estás en el lugar perfecto. Con esta app podrás participar en sorteos y desafíos para ganarte premios exclusivos. Descubre una nueva manera de siempre llevar en tu mano al equipo que amas. Pero en realidad está muy biche el Deportivo Cali. Está muy, muy biche. Muy, muy biche. No tiene el Deportivo Cali a nivel de jugadores de refuerzos. Un panorama como tan enriquecedor para este año 2025. O sea que tenemos que tener mucha lentitud de observación, me refiero yo. Vamos a tener que esperar con mucha calma. Porque esto parece que va a demorar. Ojalá, ojalá. Se consideran buenas noticias ya de lo del Deportivo Cali como refuerzo. Pero parece que es complicado. Pero bueno, celebremos lo de los 112 años. Y sigo esperando fotos como esta. Mire, ahí está Charles Arturo Bordóñez. Está en territorio chileno. Un abrazo para él. Ahí está. Su camiseta. Su amor por el conjunto del Deportivo Cali. Déjenme saludar en Chile también a Mota Caleño. Mota Caleño acaba de ganar un título. Este hombre que fue kinesiólogo. Que fue preparador. Exactamente pertenecía a la utilería del Real Cartagena en una época. De la América de Cali, de clubes y demás. Está en Chile. Y me dicen que acaba de ser campeón como técnico de un equipo minero. Creo que fue en Antofagasta. Qué bien, hombre. Mota Caleño, un abrazote, mi hermano. Qué bueno, qué bueno lo que te pasó. Lo que te está pasando. Qué bacano porque siempre has estado metido en el fútbol. Y de cierta manera vos apoyás al amado Deportivo Cali. Siempre lo has hecho. De una u otra manera. A los equipos del Valle del Cauca. Pero yo sé que sí más al conjunto del Deportivo Cali. Bueno, muy bien. Y otra foto. Ahí les sigo mostrando fotos y fotos y fotos. Ahí están. Para que vean ustedes. Un abrazo para Freddy. Un abrazo para Freddy. Freddy, Freddy. Hinchas tremendo en territorio norteamericano. Y el Deportivo Cali un abrazo también para Stuart. Stuart. Vamos con todo Stuart. Un abrazo en territorio norteamericano. También para Augusto. Augusto, Augusto. Un abrazo muy especial. Super hincha del Deportivo Cali. Este también lo estoy pasando, ¿verdad? Super hincha del Deportivo Cali. Celebremos los 112 años pasando, como lo dije yo, desde el video que grabé. Fotos y todo. Todo lo que pueda ser exactamente para todos ustedes. Para toda la gente que nos está viendo. Que está celebrando los 112 años del Deportivo Cali. Incluso hay una camiseta como esa personalizada de los 112 años. Mira, ahí se la estoy mostrando. Con Víctor, cualquier cosa que la quieran tener. Pues yo creo que es una buena oportunidad para adquirirla. Ahí se la estoy presentando. No sé qué piensan ustedes sobre esta situación. Le mando un abrazo muy especial. Y qué bueno, qué bueno que estemos sintonizados en la misma situación. Un poquito preocupado porque el Cali todavía no despega en lo que se refiere a figuras y demás para el próximo año. Pero bueno, ganas, ganas sí tenemos de seguir en este gran proyecto de acompañar, acompañar al equipo del Deportivo Cali. Miren, miren cómo está el cielo encapotado. Ya tengo sueño. Me voy a acostar. Un abrazo para todos. El fiscal de la información soy yo. Síganme enviando fotografías. Síganme enviando videos, por favor, para subirlos. A nombre de ustedes. Obviamente que sí. Chao. Chau. Chau.